Ya ves que nos habían mandado a los room Ya nos cacharon Ok, perdón por la inconveniente Se me acaba de ir la señal Nos imaginamos Pero no sé qué habrá pasado Usualmente no fallo Pero bueno Las disculpas Las disculpas son inconvenientes Que salen fuera de nuestras manos Sin embargo aquí vamos a continuar Ok Ok We were in the Estamos en el In the And we were practicing Right, the simple past tense Estamos practicando el Bird to be Yeah Ok Ok Ok, here we go Ok Ah, ok Here we go It's still loading Ok Let me know if you can Indíqueme si puede visualizar mi pantalla por favor I can see it Ok, excellent I can see it Ricky Ricky Martin Ricky Martin Isn't Isn't From Puerto Rico Isn't from Puerto Rico He is Di Maria I don't know Only one Di Maria Isn't No Isn't A teacher Isn't Isn't a teacher Lali Lali Is 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 A Singer She isn't A doctor Is Lucia Marcelo Lucia Marcelo En Marcos Are 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 Students Ok, my Dog Is Eighteen Years Old Is 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 And I'm Not I'm Not I'm Not I'm Not I'm Not He's Officer He is Doctor 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 Ok, voy a mantener un rato desactivada mi cámara porque no me está cargando muy bien, así que las disculpas Ok, pero me escuchan con claridad, ¿verdad? Así es Cats 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 Are Are Beautiful I I I And I Joanna And I I Am I Am I Am No I Am Yes I Joanna And I And I I I I Ok En este caso sería R porque estamos hablando de dos personas, o sea, Joanna y yo, entonces serían nosotros Ya ve, yo ahí me confundo Nessie Por el contexto del I, y entonces, I'm here Y dice el, um, um Isn't Isn't Aprende a manejar mal, así van a manejar toda la vida Sí My friends Are 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 Students Are Are Students Are Are Okay Very good Ok, creo que ya puedo Sí Ya 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 Super Ok Eh, vamos a regresar al manual Que el textbook Y Vamos a ver las contracciones de la forma del verb to be Ok, las contracciones del verb to be ¿Y cuáles son las contracciones? O a qué nos referimos con contracciones Son formas reducidas Reducidas del verb Del verb to be Del verb to be Por ejemplo, para decir He is Vamos a decir He is I'm La contracciones de I am You are You're She is She's He is Is It is Is Okay Vamos a hacer el ejercicio Complete the conversation with the correct words in parentheses Then practice with a partner Por ejemplo, David, hello Jennifer, how are you? Aquí tenía que elegir entre is y are, ¿verdad? Y la forma correcta es are Entonces va a ir a la siguiente relación con usted Va a decir Jennifer I I'm fine Or she's fine Thanks Usted va a ir a la agenda entre uno She's fine Ok, vamos a darle dos minutos para este ejercicio Let's start right now Ok Thank you Thank you Thank you Alright, let's start Yo voy a ir leyendo y ustedes me dicen cuál opción Es la correcta Ok Ok, David Hello Jennifer, how are you? Voy a borrar esto Ok Me ha hecho ahí un pequeño desorden Ok It says Jennifer ¿Cuál sería? I am fine Or I'm fine I am I'm fine I am fine Thanks Sorry Sorry I am sorry Or it's sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Lo siento What's your name again? ¿Cuál es su nombre nuevamente? What's your name again? I'm sorry Or sería It's David ¿Es David? ¿Es David o él es David? It's David It's David It's David It's David It's David David me dice That's right, David This Is Or this I'm Sarah This is This is Sarah Connor Sarah 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 She She's or he's Is She's 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 In our math class Hi Sarah It's nice to meet you Nice to meet you Hi David I think You're You're I think You're No You You are Or you're In my English class too Yeah All right Yes Are Yes I am Yes I am Okay He says Hello Jennifer How are you? I'm fine Thanks I'm sorry What's your name again? It's David David Medina That's right David This is Sarah Connor She is in our math class Hi Sarah It's nice to meet you David I think you are In my English class too All right Yes I am Okay Okay This is a form Del Bird to be Vamos a Seguir Practicando En las En los siguientes ejercicios Okay Ahora vamos a ver Un poco Los números Los números Vamos a ver Del 1 al 10 Del 1 al 10 Ready? So ready Okay It says Zero Ready Zero One Two Two Three Three Four Five 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 Six Seven 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 Eight Eight Nine 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 Ten 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 One more time Zero 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 One Two Three Three Four Four Five Six Six Seven Nine Eight Nine Ten 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 Bueno Algo muy importante Cuando decimos números telefónicos Y el cero está entre medio de dos En medio, perdón En medio de dos dígitos El cero se va a leer como O O O como la vocal O O Por ejemplo, un ejemplo, dice Ana Silva 2 O 1 5 5 5 4 9 1 Ok 9 1 4 5 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 Ahora usted es el tercero 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 Sí Ok, muy bien Ahora díganme Inventé un número telefónico Y nos dicen Ok Make up A number, telephone number Ok 5 1 0 Ok 5 3 2 7 9 0 1 Ok, muy bien Muy bien Exacto, es como dijo Mr. Edwin Si el cero va en medio de dos dígitos Por ejemplo, 7 0 3 7, 0, 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 5 1 4 1 Ok 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 Ok, vamos a practicar, ahora vamos a leer el siguiente número, lo de la, lo de eso, de James Leon 800 55 8 8 8 9 9 8 9 Ok, next 60 4 5 5 5 2 7 1 Next Excelente, next. Excelente, ok, muy bien, creo que del 1 al 10 estamos, del 1 al 9 estamos bien, ¿verdad? Tengo una duda. Adelante. Sí, yo, usted dijo que el 0 al principio lo tenemos que decir 0, si va al principio, pero si va al final, no está en medio de 2, sino que está al final. ¿Cómo vamos a decirlo? Sí, O. O sea, solamente al principio vamos a decir 0. Sí, pero esto es con un número telefónico, ¿verdad? No voy a decir, ¿cuántos años tiene? Iba a decir 100, ah, 100. Bueno, no sé si existe alguna duda con la pronunciación o con los números del 0 al 10. Ok, más adelante vamos a ver del 10 al 100. Ok. Ok. Ok, forma de cómo decir goodbye. Forma de decir goodbye. Por ejemplo, tenemos, see you later. 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 Later. See you later, Matthew. See you later, my friend. Exactly. Ok, see you later, Matthew. ¿Qué significa see you later? Te veo más tarde. Te veo más tarde. Nos vemos al rato. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. También hay ocasiones en las películas o en la vida real, dicen see you. Ok, como de see you, dicen see you. See you later. See you later. See you later. ¿Cómo a donde usted se sienta? See you later. Exacto, see you later. See you later. Nos vemos al rato o nos vemos después. See you later. See you later. See you later, Matthew. Bye bye. Y también tenemos otra forma más común que es goodbye. 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 Have a nice day. Adiós. Nos vemos en un buen día. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. See you tomorrow. Por ejemplo, cuando termine esta clase, usted le puede decir a su compañero favorito. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you later. See you later. Have a nice day. Bye. Next. Bye. Have a good evening. Este es como tengo una excelente tarde. Bye. Have a good evening. Thank you. Thank you. You too. Tú también. You too. You too. Bye. nos vemos después nos vemos a rato nos vemos mañana I have a good day have a nice day have a nice day have a nice day have a nice day have a good evening nos vemos mañana nos vemos mañana see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow ok vamos a ir a la siguiente página que es página 8 page number 8 vamos a ver un poco de vocabulario de vocabulary can you see it? pueden observar yes no yes ok tenemos vocabulario por ejemplo dice hairbrush 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 wallet wallet sunglasses sunglasses a camera a camera keys 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 es keys keys como decir beso pero un poquito alargala y keys 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 y el otro dame un beso give me a kiss ok kiss ok a cell phone a cell phone a cell phone a cell phone ok este cell phone era cuando yo iba como octavo grado a cell phone ya no existe esto a cell phone ok a cd player cd player cd player cd player ok one more time hairbrush a hairbrush hairbrush a wallet a wallet sunglasses sunglasses a camera a camera a keys 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 a cell phone a cell phone a cell phone cd player cd player cd player cd player ok algo muy importante que para decir un por ejemplo un carro ese uno una se va a leer con la vocal a por ejemplo hay un niño there is a kid o there is a child cuando vamos a utilizar an y cuando vamos a utilizar an a si la letra que si la palabra siguiente comienza con una consonante a book a car pero si la la letra la palabra comienza con una vocal va a comenzar con an por ejemplo una manzana an 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 un carro a car a car ok pero eso es como para singular pero si es plural vamos a utilizar la palabra some s o m algunos o algunas algunos niños some kids algunas casas some houses pero eso es en plural ok vamos a hacer este ejercicio el ejercicio dos article article that's one of the les voy a dar two minutes ok ok Gracias. 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 Are you ready? Yes, I am ready. Okay, there you go. I want to say this, yeah. You said this is... This is a book. A book. This is... This is an English book. Sorry? This is an English book. Ah, number two. This is an English book. Let's see. Number two. This is an eraser. What? This is an eraser. Number three. Okay, this is an eraser. This is an English book. An English book. Number four. This is... A dictionary. A dictionary. A dictionary. Number five. This is an art book. This is a notebook. Number six. This is an encyclopedia. This is an encyclopedia. An encyclopedia. Oh, it's so cool. Oh. An encyclopedia. An encyclopedia. 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 Muy bien. Okay, ¿cuándo utilizamos la letra A? Cuando es single. Cuando es single. Okay. Cuando es... Cuando es consonante la siguiente palabra. Comienza con consonante. ¿Y cuando utilizamos vocal? Perdón. An. A-N. ¿Cuándo utilizamos an? Cuando va a comenzar con una boca. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Okay. Acá vamos a aprender a utilizar... A decir... Este es... O... Esta es... Estas son... Aquellas son... O esas son... Ok. Por ejemplo. ¿Qué significa this is? This is es para algo... Algo... Algo singular. Un objeto. Un animal. Una. La persona. Una. Solamente una. Pero que se encuentra cerca. Cerca de usted. Esta. Esta es... This is a camera. What's this? It's an earring. Y para decir... Estas... Algo que está cerca. Estas son... These are... Estas son... Esta es una cámara y estas son cámaras. ¿Estamos? ¿Estamos claros en este? This is a camera y... These are cámaras. Sí. Ok. Is singular. ¿Cuál utilicamos? This... ¿Si es plural? This is. This is. This is. These are. These are. These are. These are cameras. Ok. Esta es. This is a camera. These are cameras. These are cameras. This is a camera. These are cameras. These are cameras. Ok. Vamos a hacer el... Ah, para hacer pregunta. Únicamente vamos a intercambiar. Ok, el this con el bear to be. Por ejemplo, what is this? Oh, what's this? What is this? Or what's this? What is this? Exactly. ¿Qué es esto? What is this? It's an earring. What are these? ¿Qué son estas? ¿Qué son estos? What are these? Ahora, por ejemplo, what are these? They are keys. What is this? It's a CD player. What, ¿qué sería la número tres? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? They are back. No, no, ustedes están haciendo la forma pregunta. What, they are back? What are these? ¿Qué son estas? Y ahí sí va a empezar. ¿Qué son estas? Ellas son. This is a bag. These are bag. These are bags. These are bags. Bags. Estas son mochilas. Ahora la número cuatro. ¿Qué es esto? What is this? La pregunta. What's this? This is a wash. This is a watch. This is a clock. Okay, five. What? What it is? What's this? What this? This is a cell phone. This is a cell phone. Number six. Cabe mencionar que lentes se utiliza en plural. What are these? What are these? These are sunglasses. Okay. These are sunglasses. These are bags. It's a CD player. What is this? This is a cell phone. Or it is a cell phone. What's this? This is a watch. Or it is a watch. ¿Ahí? There's a camera. This is a cell phone. ¿Tú? ¿Tú o no? ¿Tú? 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 ¿Puedo continuar o aún están tomando nota? Puedes continuar. Thank you. Bueno, vamos a hacer un... Vamos a continuar siempre en la unidad 2. Y tenemos una conversación. Y dice... Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your course? No, they are not. They are gone. I bet they are or they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait. I mean, that's my wallet. One more time. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your course? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Ok, tomen una captura o una fotografía de esta conversión porque la vamos a practicar. Yep. Yep. Yes. Si me ayudan compartiéndola en el grupo de WhatsApp para los compañeros. No. Ok, vamos a compartir la conversación y vamos a realizar el siguiente ejercicio que les voy a compartir con ustedes en el chat. si me ayudan compartiendo ese link con los compañeros siempre en WhatsApp por favor. El link que acabo de copiar. Por favor. Ya está. Bueno, ahora que ya lo compartieron vamos a ingresar a la sala y vamos a desarrollar los ejercicios a practicar la conversación y a desarrollar el ejercicio. Gracias. 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 Teacher, esta es la conversación que tenemos que practicar. Así es. Esa es la conversación. Ok. Ah, pues sí sigamos, claro. Ok. Eh, vaya. Ahora, si gusta, cambiamos de papel. Si gusta. Ok. 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 se fue bueno yo pienso que es así they are gone me parece que hacíamos el they are el she isn't o she isn't si sería they are gone they are gone no they are not they are gone ok I bet they are on the table in the restaurant I bet they are on the table in the restaurant excuse me are this is your case yes excuse me are these your keys no 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 sería Kate yes yes ah ok yes they are thank you sería si si no problem ok and is this your wallet no it's not where is your wallet joy in my pocket white it 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 is wash this is wash minute no no creo que lo que está en rojo no creo que no sé alguien lo puso no sé cómo pero está esa parte no solo lo que está en negrito entonces diría in my pocket in my pocket in my pocket white a minute that is my wallet that is my wallet right de nuevo para que no salga para que no vaya saliendo como más fluido ok entonces sería oh no where are my car keys oh no where are my car keys relax Kate are they in your person no they are not they are gone on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you si probably and is this your wallet and no and is this your wallet no 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 where is this your wallet John in my pocket wait wait a minute wait a minute that is my wallet te los trago a la lengua pero lo que le dicen y cabal no salió porque ya nos vamos sí exacto está ahorita ok vamos lo repito entonces hasta donde llegue oh no where are my car keys relax Kate are they in your purse no no they are not they are gone I bet they are on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you si no problem and is this your wallet no it's not where is your wallet Joe in my pocket wait a minute that is my wallet very good excellent nice nice poco a poco si que excelente entonces vemos que entonces cuando se refiere a varios utilizamos are are y cuando es uno uno es pero cuando es en el drama focus decimos this is para cerca de una unidad y cuando es son varias unidades pero están cerca se dice they are these are this are these are back these are shoes these are oh yo que los lentes se pronuncia siempre con ajá eso si sungless yo no sabía eso porque si como se dice lentes verdad si entonces siempre vamos a decir these are ajá y como la traducción de sungless es gafas lentes de sol lentes de sol oh sunglasses gafas de sol entonces o zapatos igual se pronuncia por lo mismo porque es en en plural sí porque son los lentes lentes normales o sea lentes para para ver para leer solo son glasses exacto only glass sí y el otro también en el que muchas veces vienen los exámenes es pants pants these are pants porque son pantalones no es pantalón sino que es pants 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 pant pantalones pants ¿cuál es el color favorito de los pantalones? es siempre en plural entonces voy a decir my favorite color is black it's black my favorite color my favorite color is black are black are porque hay que recordarse que son plural cuando son plurales va are y ese como los volvamos a los sunglasses my favorite color ajá pero como estoy diciendo mi color favorito es el negro no estoy mencionando i'm sorry no speaking english y es una vergüenza sí pero aunque sea poquito vamos a aprender y cabal primero Dios que se nos quede algo sí así es mark student i s r r susan is an american student no east east susan is american student my pet es is también verdad is dark brown my pet dog is dark brown es is también my friend i am aquí es i am i am ajá i am my friend my friend i am bien se nota porque como las que tienen ahí al principio son las que llaman i am en la forma aquí verdad la los monkees R. De small case. We are on the tree. Ajá, sí. This big. Sería R. Y R, pink. This bike. My parent. No, no, he said is. My parent is a Brazilian. Ajá. La 7, ¿verdad? My parent. Sí, la 7. My parent is Brazilian, ¿no? Mi pariente es de Brasil. Sí, podría ser. My parent is Brazilian. Meow. My aunt. Este como que sería. Is al doctor. Ajá. Is también, ¿no? ¿Es un doctor? Is a doctor. Ajá. I am a Portuguese teacher. Porque lleva la I al principio. I am a Portuguese teacher. You are, sería la 10. You are Portuguese. You are my favorite. My favorite. Ajá. Act three. Y la 11 sería. Doc. Art Cleaver. Ah, así quedaría. La de abajo es. Esa de answer the question. La edad, supongo que tenemos que poner ahí. De los bichitos estos. Ajá. La edad de Margaret. Es 12. Es 12, ajá. Aquí. O hay que llamar Margaret. La edad. 12 también. La edad es la de. Kat. Y Margaret. Algo así la entiendo de la 12. Sí, sí. La edad de ella. 12, 12. No está tan difícil. Y que tan viejo es. Lynn. Sí. Es 18, dice. Liz. Y que tan viejo. Sin y San. Son 19. Ajá. ¿Qué tan viejo eres tú, dice? Yo ya tengo 20. No, pero eso no es el viejo. La flor de la juventud, dice. Cabal, pues sí. Pues ojalá, como le digo, que el profe pueda dejarnos que lo realicemos así, como está. En PDF se puede realizar, se lo coloca ahí la fetiche. Ajá, sí. Pero es verdad que no tendríamos que mandárselo a él, ¿verdad? No creo que yo tenga que hacer eso. Yo creo que lo convertiríamos en PDF y lo mandaríamos al grupo, no sé. Porque como los del ministerio tienen que revisar eso. Los que estamos en el programa, la evisa, ¿verdad? Sí, sí. Cabal. Pues habría que preguntarle cuando se termine el tiempo de la sala para ver qué nos dice. Sí, para ver, sí. Ahí hay que decir. Con la forma negativa. Miren, sigamos con la forma negativa. Nos quedamos aquí por... No, por la cuatro. Ah, ya ando perdido. My parents... Aquí en la forma negativa... Ahí ya me trabé, ya no sé. My grandparents... Abuelos son muy viejos. O mis abuelos no son muy viejos. No, aquí es como... Parent love. La forma negativa. Como que no... Grandparents o abuelos. Ajá, grandparents. Como que... Mis parientes, algo así. Pero la última parte no la entiendo. Me dice very old. Muy viejos. Ah, son muy viejos. Ajá. Entonces, pero la forma negativa es... Parent note. Parent note. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Aunque sea un tratamiento de siete días de ampicilina, de penicilina, pero llévenlo. Porque así sirve. Allí en Estados Unidos como no puede uno decir que no son las farmacias igual que aquí. Entonces allá el antibiótico sólo un médico se lo puede recetar. En cambio aquí... Ok, tenemos esta conversación que hemos estado practicando con los compañeros y también el link que he compartido donde van a practicar el Simple Present Y dice, oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your Porsche? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Willow? In my pocket. Wait, wait a minute, that's my wallet. Ok, ¿qué significa Porsche? Porsche. ¿No recuerda? Bolsillo. ¿Perdón? Bolsillo. No. Oh no, Porsche. Ok, es un elemento que las mujeres utilizan para cargar sus cosas cuando salen. Para dar su pertenencia. Como la billetera. La cartera. La cartera. Bueno, aunque ahora utilizan hombres y mujeres también. Ya no podemos encasillarlos en un solo género. También tenemos table. ¿Recuerdan qué es table? Mesa. 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 Bien. Wallet. Cartera. Billetera. Esto es. Billetera. 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 Me acordé por el archivo wallet. Exactamente. Billetera. Pocket. Bolsillo. Bolsillo. Muy bien. Ok, necesitamos un voluntario para Kate y otro para Joe. Para el waiter. Mr. Edwin, usted es Joe. Uno para Kate. Yo. Excelente. Y uno para el waiter. Yo. Thank you. Ok, vamos. 3, 2, 1. Action. Oh no, we are my kids. Relax, Kate. Are they in your course? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Si, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Excellent. Finished. Excellent. Very good. Vamos a pedir otro celular voluntario. Uno para Kate. Hi, Kate. Thank you. Uno para Joe. Yo podría ser Joe. Ok, thank you. Uno para waiter. Yo. Yo podría ser waiter. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. 3, 2, 1. Action. Oh no, where are my car keys? Car keys. Relax, Kate. I'll tell you, Pulse. No, they are not, they are gone. I beg their own, the tablet in the restaurant. Excuse me, are three our keys? Yes, they are. Thank you. Say, no problem. And is this your wallet? No, it is not where. Is it your wallet, Joe? And my pocket, why, minute? This is my wallet. Finished. This is my wallet. Wallet, okay? Wallet. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Salinas de Castillo. Chávez Méndez. Presente. García Tobar. Bonilla de Guzmán. Presente. Argueta Rivera. Presente. Moreno de Escobar. Presente. Cortés Cruz. Present. Antonio Aguirre. Present. García Herrera. López Romero. Estrada Tobar. Rivera de García. López García. Alvarenga Lainez. Present. Rivera Segovia. Roque Rosales. Rivas de Sarmiento. Sánchez Cortés. Ulloa de Rivera. Sánchez Alvarado. Yo. García Sánchez. López de Monroy. Martínez López. Alvarenga Beltrán. Cepeda Aguilar. Alvarenga Beltrán. Somoza García. Cepeda Aguilar. Aracca. Thank you. Hércules Cortés. Argueta Gómez. Gutiérrez Lobo. No olviden realizar las actividades. No olviden realizar las actividades. Gracias. Have a good one. See you tomorrow. In the same channel. In the same time. En el mismo canal. Y en la misma hora. Ok. Thank you. Thank you. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? ¿Quiénes pudieron realizar el link que mandaron por Whatsapp? Gracias. 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 Gracias.